Muy buenas a todos y a todas, soy Gaby Florenza, este es mi canal de WordPress. En el vídeo de hoy vamos a ver 5 formas diferentes y de qué método puedes implementarlo a tu WordPress para monetizar tu página web de WordPress o por otro lado monetizar tus conocimientos con ese CMS, WordPress. Diferentes cosas que al final vinculadas con una idea pues te pueden llegar a generar ingresos siempre y cuando consigas traer tráfico o posicionarlo o cualquier otra estrategia que pueda traerte clientes potenciales o personas potenciales según lo que vayas eligiendo o combinando de estas 5 que te enseñaré, aunque hay muchas otras, pero estas 5 te pueden interesar y van a servir a la mayoría. Pues bueno, la primera de todo es crear un e-commerce ya sea de dropshipping, ya sea de venta de productos directos, ya sea de venta de servicios, etc. Todo tipo de e-commerce se pueden crear gracias a por ejemplo el plugin gratuito de WooCommerce. Es un plugin gratuito que puedes también vincular a Paypal, Stripe y demás, por lo tanto te va a dejar crear junto a algún tema que también tienes gratuito o plantilla, hay un montón, pues una página web se adapta a todo tipo de plantillas, por cierto, pues te va a permitir crear todo ese bucle de carrito, compra, etc. de forma sencilla y bastante intuitiva para que puedas realmente poder vender de forma automatizada productos o servicios. Aquí vas a poder ver un ejemplo de tienda hecha con WooCommerce, con un estilo bastante simplificado. Pues como puedes ver, tenemos aquí el botón de comprar, aquí tenemos las diferentes opciones y demás. Esta web también tiene bastante código y bastante optimización, pero está creada con base a este plugin de WooCommerce. Luego ya el estilo se lo das aparte. El funcionamiento, toda la raíz es WooCommerce. Aquí tenemos por ejemplo otras tiendas que en principio también están hechas con WooCommerce. Al fin y al cabo, pues es eso. WooCommerce básicamente lo que hace es facilitar el sistema de pago y demás, pero luego tú le puedes editar un montón de cosas de diseño. Y por lo tanto, una tienda hecha con WooCommerce no se tiene por qué parecer a otra tienda también hecha con WooCommerce. Al final, en función de lo que añadas de diseño, del tema que tengas, de los extra que le añadas a WooCommerce, premium o normales, etc. va a depender un montón. Pero el sistema de añadir al carrito, ir al carrito, proceder, el checkout, diferentes métodos de pago y tal, pues van a ser similares. Porque al final es la raíz y bueno, es similar en todas las tiendas online. Luego, otra forma. Tema de anuncios. Muchas veces has oído hablar del tema de los anuncios en las webs. Cuando hay muchos anuncios que molestan y demás, pues bueno, al final, obviamente, las webs tipo de informativas, como por ejemplo, diarios, no te van a vender y pues tienen que monetizar de alguna forma. Entonces, pues lo hacen con anuncios. Hay ciertas personas que quieren anunciar sus productos de diferentes formas, en este caso de forma más visible, introduciendo su logo, sus campañas dentro de artículos web y demás vinculados o relacionados con su sector o buscando a personas que les interese su sector. Y pues hay páginas como Google Adsense, la más famosa de Google, o Demonetizer, o Movidea. Hay otras páginas también que lo que hacen es, digamos, que ser una pasarela que conecte a editores que tienen una web o un blog o un foro con personas que quieren anunciarse también de forma display, es decir, de forma mostrándose en diferentes sitios, aparte de la búsqueda normal de cuando te salen anuncios patrocinados a buscar cualquier cosa en un buscador. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de este estilo de web. Como ves, hay anuncios por aquí, ¿vale? Esta es una página de tecnología, tutorialesgratuitos.com. Pues es gratuita, te da información interesante y pues hay algún anuncio aquí, ¿vale? Que está incrustado de temas pues que al final te puede interesar. En mi caso, por ejemplo, es un anuncio relacionado con marketing, que es algo que me puede interesar. Así que, bueno, pasamos al siguiente método y es también bastante interesante y es a través de tu marca personal. Si estás especializado en algo, fisio, médico, profesional en alguna materia, fotógrafo, lo que sea, cualquier cosa que puedes vender un servicio propio, ya sea como servicio único, como suscripción, como incluso aunque si eres un carpintero, por ejemplo, que hace servicio a domicilio, lo que sea, puedes tener tu propia web de marca personal. Aquí tenemos un ejemplo de una web de marca personal de marketing relacionado con mi sector, de una persona bastante conocida y una web muy chula que tiene como tal, pues eso, ¿no? la opción de directamente, en primera página, trabajar con esa persona, de contactar con esa persona y después, pues, esa persona ha ido haciendo la web mucho más grande, ha añadido blog, ha hecho libros, ha añadido charlas porque ya ha evolucionado mucho su marca personal. Esta web, por ejemplo, la puedes hacer con Genedit Press, que es súper responsive. Tengo un vídeo en el canal configurando a Genedit Press, también enseñando la versión premium, por si te interesa, te lo dejaré en la descripción. Si no me lo dices y se me olvida, ¿vale? Y, bueno, hay muchos otros temas, pero Genedit Press es un tema por excelencia, súper útil y fácil de configurar, relativamente, que te puede ayudar a hacer tu web de marca personal. Luego, pasamos ahora a otra opción, que también es bastante interesante. Y es, bueno, tú tienes conocimientos en WordPress, tienes conocimientos en crear webs y demás. Pues, bueno, puedes vender tus conocimientos, básicamente, en esta forma, lo harías en otras webs, es decir, estarías monetizando tu conocimiento en WordPress, a través de sitios externos, haciendo trabajos para terceros, para clientes o para empresas que requieran ese trabajo. Hay plataformas como Fiverr, como Workana y otras plataformas. Te dejaré también la descripción, tutoriales de plataformas de estas, que también tengo, ¿vale? Tengo una lista de reproducción específica. Si no me lo dices y te lo dejo con varias plataformas donde te puedes postular para poder crear webs de WordPress o poder ofrecer servicios especiales de WordPress si te especializas en temática, como, por ejemplo, optimizar la velocidad, hacer temas, etc. Y, bueno, ya relacionado con lo de temas, viene la última opción, que es muy interesante si llegas a poder tener la maestría de poder dominarla, que tampoco es tan complicado, pero tienes que saber ya, pues, algo de programación y demás. Y es la opción de poder crear un tema tuyo o incluso un plugin tuyo o cualquier cosa que sirva para WordPress y que pueda servir a otra persona el comprártelo y venderlo en algún marketplace como Evanto Market, Thin Forest de Evanto Market, que es bastante famoso, y aquí se puede encontrar todo tipo de autores. Si ya sean famosos o ya sean nuevos que no han vendido nunca, pues pueden darse de alta y con los requisitos vender sus productos relacionados con WordPress que han creado ellos. Obviamente tiene que estar bien hecho, tienes que poner imágenes, tienes que tener una web de ejemplo y, bueno, pues puedes tener tu propia web donde lo vendas y, pues, para poder captar nuevo público lo puedes vender aquí. Un truquillo para poder vender aquí siendo nuevo, pues sería especializarte en alguna temática. Por ejemplo, si pones temas, plantillas para blog, habrán miles, pero si pones una plantilla, creas una plantilla especial para una persona que tiene un blog de judo o de karate, probablemente no hay tantas plantillas que tienen ese diseño guay para este campo específico, como que ya están predestinadas a este estilo de negocios. Entonces, pues bueno, también lo puedes tener bastante, bastante en cuenta. Así que nada, voy a dejar ya por aquí este vídeo. Espero que te haya gustado y, sobre todo, que te haya servido. Si así te ha servido alguna cosilla, se agradece un like. Puedes comentar si tienes otras ideas y métodos en la descripción. En muchísimos más, iré comentando varios más, tanto para este canal como para el de Gaby Florenza, que lo tienes en la descripción. También tienes en la descripción hosting recomendados y otras cosas que te pueden interesar. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. ¡Gracias!